¿Cómo estás? Yo aquí no me encuentro muy mal Natación y muchas cosas que estudiar Equitación, largos paseos bajo el sol Y el francés que nos enseña mis celón Y el francés que nos enseña mis celón Los días son para estudiar San Michel Las tardes para descansar Al dormir Reímos todas sin parar Pensando en los chicos que tienen nuestra edad En el verano te veré Miles de cosas